Tiene cuatro jornadas previstas hasta el jueves. Los delitos que entiende la Fiscalía o por lo menos que encuadra los hechos es supresión de Estado Civil y destrucción de medios de prueba. Delitos que están previstos por los artículos 138 y 255 del Código Penal. Es en el marco de unos expedientes civiles. Una, todavía no inicio el debate, por eso no es pedirme sobre el fondo de la cuestión. Pero en razón es una cuestión de un presunto heredero que para determinar su identidad y que por ciertos factores externos al momento de realizarse o de que se tenían que realizar exámenes no se pudieron, por factores externos, realizar. Más o menos pasa por ahí porque fueron destruidos los elementos que servían para el cotejo. Por este caso, ¿quiénes están imputadas? Las personas que están justamente imputadas por estos delitos, ¿qué relación tienen con el que está llevando a cabo las acciones? El hecho en sí, el querellante es quien quiere determinar su Estado Civil, su identidad y en base a eso, después ejercer los derechos que puedan corresponderle de determinarse su Estado Civil, que puedan corresponderle como tal, en el caso de la sucesión que se tramitó, etc. Pero pasa por ahí y los imputados también, digamos, familiares de rama política, pero que en el momento de la sucesión este damnificado era desconocido a ese momento. ¿Los imputados hoy por hoy serían los primeros herederos de esta persona? Son herederos testamentarios. Por último, el debate dura cuatro días, ¿cuántos testigos hay por audiencia? Hoy va a ser, calculo, el día más largo, porque son aperturas, alegatos, habrá que ver si hay algún planteo, y hoy hay aproximadamente cinco o seis testigos, más o menos, de los alegatos, etc.